Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Violeta del Carmen Cachú. Estamos en mi gimnasio, en el gimnasio de toda la localidad de Barranquera y Resistencia, donde se realizan distintas actividades. Aeróbica, coreográfica y deportiva, de nenas desde dos años a 16. Después tenemos ritmo con el profesor Lucas Toledo, tenemos reggaetón con el profesor Abelardo, tenemos salsa y bachata con el profesor Abelardo, también tenemos arte marciales con el profesor Rodrigo, danzas clásicas, es otra de las actividades y contemporáneo, la profesora Gabriela. Después tenemos hip hop y brick dance con la profesora Laura y árabe con la profesora Leo. Y también se anexó hace poco Danzas Españolas con la profesora Dorita. Te invitamos a que vengas a probar todas las clases del gimnasio, propone tu horario y nosotros te damos la posibilidad de que vos puedas arrancar y tener mejor vida, mejor salud, por una actividad física. Ahora te cuento que el 28 de septiembre se hace el primer nacional del nordeste del certamen del MEA, donde entran todas las disciplinas para competir a nivel nacional. Se va a hacer en resistencia a Chaco, en el domo del centenario, comenzaría a las 13 y 30 de la tarde, con las categorías infantiles, babies y juveniles. Y en la segunda parte estarían juvenil B y adulto y de la tercera edad. Es un evento muy lindo, donde todos los participantes tendrán su medalla de participación. Cada gimnasio o profesora de su academia tendrá un recordatorio y habrá premios en trofeo desde dos metros para los distintos niveles de actuación y según lo que el jurado califique que corresponda. Son jurados de un nivel internacional y de la Argentina. El jurado principal es Sergio Rojas, el jurado de Hip Hop y Ritmo Urbano será el profesor de Corrientes y la profesora de Árabe del Chaco y la quien le habla, que estará a cargo de la parte de las danzas. Espero que puedas venir y contactarme si querés en el Facebook, Violeta del Carmen Cachuc Vallejo, la dirección del gimnasio donde te podés contactar con nosotros, conmigo personalmente, que es Avenida 9 de Julio, 3287, el gimnasio se llama Sport Fitness, frente al regimiento. Muchas gracias y espero que vengas a la competencia.